Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Ale Tutoriales Múltiples. Hoy les voy a enseñar cómo recuperar contraseña olvidada de tu cuenta Hotmail o Outlook sin necesidad de utilizar tu número telefónico ni correo electrónico alternativa. Pues hay una opción que Hotmail es la última opción que Hotmail nos ofrece. En mi anterior video tutorial ya había hecho un video sobre este tema, pero que recibí algunos comentarios que para algunos era muy complicado y que no tenía suficientes datos ni informaciones que pedía Hotmail. Pues hoy voy a tratar de hacer menos complicado para poder recuperar sin necesidad de utilizar el número telefónico ni correo alternativa. Bueno, para llegar a esta página, a este formulario, lo que hice es ingresar desde cualquier navegador, en mi caso Google Chrome, y tecleamos Hotmail, Enter, y nos vamos a esta parte, Iniciar sección, Outlook. Demos un clic y ahí está el formulario. Bien, entonces, manos a la hora, ingreso mi correo electrónico, y ahora está el problema, mi contraseña, que me he olvidado. Si hago Iniciar sección, pues me dice que la contraseña es incorrecta. Para recuperar nuestra contraseña, nos vamos a este enlace, a este enlace azul, donde dice No puedes acceder a tu cuenta. Demos un clic. Muy bien, y ahora en esta parte me dice ¿Por qué no puedes iniciar sección? He olvidado mi contraseña. Sé cuál es mi contraseña, pero no puedo iniciar sección. Creo que otra persona está utilizando mi cuenta de Microsoft. Pues en nuestro caso, es que nos hemos olvidado la contraseña. Así que, marcamos, he olvidado mi contraseña, y Siguiente. Y ahora me pide mi correo electrónico. Ingreso rápidamente. Listo. Y ahora en este campo tenemos que ingresar o teclear este código CAPTCHA. Pues si no logras ver, puedes cambiar en esta parte, donde dice Nuevo. Pues esta vez, muy bien, ingresamos rápidamente. Sb, se sube. Y ahora vemos Siguiente. Bien, y ahora en esta página nos dice, necesitamos comprobar tu identidad. ¿Cómo quieres obtener tu código de seguridad? Enviar a este correo, que es mi correo electrónico alternativo. Enviar mensaje al número telefónico. En este caso es mi número telefónico, que termina en 52. Pero ahora ya no utilizo. Se me ha extraviado mi teléfono, mi celular. De igual manera en esta parte. Que directamente me podrían enviar unos códigos mediante una llamada. Bueno, entonces, ¿qué nos queda? Nos queda la cuarta opción. No tengo ninguna de estas pruebas. Si tienes tu teléfono en la mano, para ti sería más fácil recuperar a través de esta opción. Enviar mensaje al número que tienes o mediante una llamada. Sería más fácil recuperar. Pero si no tienes estas pruebas, simplemente nos vamos a esta opción. No tengo ninguna de estas pruebas. Así que marcamos esta. Y ahora me dice, podrás reemplazar la información de seguridad fácilmente en varios pasos. Y ahora vemos siguiente. Muy bien. Ahora me dice, recuperar tu cuenta Microsoft. ¿A qué cuenta de Microsoft es tratando de regresar? Bueno, escribe la cuenta de Microsoft a la que intenta volver. Bueno, en fin. Y aquí en esta parte es importante. Nos dice, ¿dónde debemos ponernos en contacto contigo? Escribe una dirección de correo electrónico que sea diferente de la que estás tratando de recuperar. Si no tienes, puedes crear en esta parte donde aparece este enlace azul. Bueno, yo voy a ingresar un correo diferente. A ver, rápidamente. Perfecto, y ahora vemos siguiente. Bueno, en este recuadro me dice, acabamos de enviar un código a este correo, al correo de contacto que acabamos de teclear. Entonces rápidamente voy a ingresar a este correo de contacto. Se lo voy a copiar. Me voy a abrir una ventana nueva para poder ingresar. Bueno. Perfecto. Contraseña. Iniciar sesión. Bueno, espero que me haya llegado algún mensaje o código. Bueno, parece que sí. Me ha llegado. Me dice, código de seguridad de Microsoft. Bueno, voy a abrir. Y aquí está. En esta parte, código de seguridad. Así que tengo que copiar este código. Copiar. Y me voy donde estábamos. Y aquí tengo que ingresar. Es de número. Perfecto. Y ahora, comprobar. Y ahora sale esta página de recuperar tu cuenta de Microsoft. Y me dice en esta parte. Ayúdanos a mantener esta cuenta segura comprobando que es tuya. Para regresar a la cuenta, escribe toda la información que puedas. Así que tengo que ingresar las informaciones que me pide. El nombre, apellidos, fecha de nacimiento, país o región. Con los datos que creamos la cuenta Hotmail. Y aquí me dice otras contraseñas que usaste para esta cuenta. En fin. Información de correo electrónico. Asunto de mensaje de correo electrónico. No necesariamente vas a llenar todos. Sino que los que te recuerdas. En esta parte nos pide incluso. Información de facturación. Últimos cinco dígitos de número tarjeta. Pues si no lo tienes. Puedes dejar en blanco. No hay problema. Bueno. Vamos a tratar de recuperar. Mi nombre. El nombre de la cuenta con que he creado. Ahora apellido. Kiros. Ya. Y ahora tengo que marcar la fecha de nacimiento. Y ahora también nos pide país o región. Seleccionemos. En mi caso Perú. Perfecto. Provincia. Pues yo lo voy a dejar. No me recuerdo provincia. Y ahora me dice en esta parte. Otras contraseñas que usaste para esta cuenta. Uno por cuadro de texto. Bueno. Pues yo no me recuerdo la contraseña. Que no cambié ninguna contraseña. Así que puedo dejar en blanco. Pues si te recuerdas. A buena hora. Pues ya estaría sumando más datos. Para recuperar tu cuenta. Muy bien. Entonces ya tenemos los nombres. Apellidos. Fecha ingresado. Más abajo. Que me pide. Bueno. Esto aquí. Pues lo dejo en blanco. Me dice información de correo electrónico. Asuntos de mensajes de correo electrónico. Que enviaste recientemente. Uno por cuadro de texto. ¿Qué asuntos fue a los que he enviado? Yo me recuerdo que era hola. En este cuadro también. Creo que también era hola mi brazo. Perfecto. Pues los demás no recuerdo. Así que. Voy a dejar en blanco. Y aquí en esta parte me dice. Nombre de las carpetas que hayas creado. Pero no de las predeterminadas. Como correo no deseado. Oradores. Bueno. Son carpetas estos. Pues la carpeta que he creado. Si no me equivoco. No me recuerdo. Creo que tenía una carpeta creado. Por mí. Que era archivos. La carpeta de archivos. Pues no hay problema. Si dejo vacío los otros campos. Pues si te recuerdas. Pues a buena hora. Tienes más datos. Me dice. Direcciones de correo electrónico. De los contactos. A las que enviaste mensajes. Recientemente. Me dice. Uno por cuadro de texto. Pues tengo que direcer. Correos electrónicos. A las personas que acabo de enviar. Mis mensajes. Solo me recuerdo una. Que es este correo. Pues yo te recomiendo. Si no recuerdas. El correo electrónico. A las personas que enviaste mensaje. Puedes buscar a esa persona. De hecho. Que están registrados en su cuenta. De correo electrónico. Bueno. Yo me acuerdo. Solamente una. Así que le voy a dejar. Los demás también en blanco. Información de facturación. Pues esto no sé. Pues no tengo. Ni idea. Me dice. Últimos cinco dígitos. De número de tarjeta. De prepago. Bueno. En fin. Así que lo voy a dejar en blanco. No hay problema. Esperemos que estos datos. Que estoy ingresando. Sea suficiente. Para poder recuperar. Mi contraseña. Una vez llenados los campos. Simplemente. Damos a enviar. Pues me dice. Se ha enviado. Su información. Enviaremos un mensaje. De correo electrónico. A este correo electrónico. De contacto. Que acabamos de ingresar. Para informarle. Si brindó suficiente información. Para recuperar su cuenta. Entonces. Generalmente. Se necesita. Alrededor de 24 horas. Para revisar la información enviada. Si ya envió una solicitud. La cerraremos. Y echaremos un vistazo. En esta. Bueno. Pues tengo que revisar. Al correo de contacto. Pues aquí ya lo tengo. Abierto. Vamos a ver. Voy a ir a donde. A ver. Donde está. Voy a retroceder. Bueno. Parece que ya ha llegado. Una notificación. Me dice. La cuenta está válida. Ahora solo es necesario. Que restablezcas la contraseña. Así que voy a abrir. Ahí está. Excelente. Se verificó. La información. Que enviaste. Haz clic. En este vínculo. Para restablecer la contraseña. Así que demos clic. En esta parte. En este enlace. Bueno. En esta parte me dice. Antes de que podamos. Dejarte entrar. Por motivo de seguridad. Debes conocer. La dirección de correo electrónico. De la cuenta Microsoft. Que intentas recuperar. Así que tenemos que ingresar. Nuestro correo electrónico. Que queremos recuperar. Perfecto. Y ahora demos siguiente. Y ahora sí me pide. Restablecer la contraseña. Así que tengo que cambiar. La contraseña. Y ahora en este campo. Tengo que repetir la contraseña. Que acabo de teclear. Perfecto. Y ahora siguiente. Perfecto. Me dice. Tu contraseña. Ha cambiado. Demos siguiente. Y ahora nos pide ingresar otra vez. En nuestro correo electrónico. Ahí ya tengo dado. Y ahora la contraseña. Que acabamos de cambiar. Perfecto. Y ahora. Iniciar sesión. Perfecto. Bueno amigos. Acabamos de recuperar. La contraseña. Olvidadas. Sin necesidad de utilizar. Número telefónico. Ni correo electrónico. Alternativa. Voy a entrar directamente a bandejas. Tecleo en esta parte. Hotmail.com Bueno amigos. Eso ha sido todo. Acabamos de recuperar. La contraseña olvidada. Sin necesidad de utilizar. Número telefónico. Ni correo electrónico. Alternativa. Esa es la forma de recuperar. Pues simplemente. Necesita los datos específicos. Nombres. Apelidos. Fecha de nacimiento. También utilizamos. Carpetas creadas. En mi caso. Ahí están mis carpetas. Y algunos datos. Entonces. Los pocos datos. Que me recordaba. Eran suficientes. Para recuperar. Mi cuenta. Pues aquí. En esta parte me dice. Cambio de contraseña. De Microsoft. Bueno amigos. Espero que les sirve. Este video tutorial. Si le gustó. Dale un like. Manito arriba. Y para ver. Más novedades. Con mis próximos videos. Los tutoriales que voy a subir. Te invito a que te suscribas. Y hasta pronto. Dó. 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 Gracias.